¡Largaron la quinta carrera, última ubicación para el número 6, Inolvidable! Trata de hacer la delantera al número 9, Martini Dulce, a estirar el pescuezo de ventaja hacia adentro. El Moicano, medio cuerpo por dentro, corre Joe Federer, medio cuerpo abierto, viene con el del 5. Coimbra Plick, tres cuartos de cuerpo por fuera, corre Dow Jones a la cabeza adentro. Wildcat, a cuatro cuerpos, viene corriendo. Mina Gerais a la cabeza, corre Inolvidable, tres cuartos de cuerpo por fuera. Doble black, cuerpo y cuarto, viene salando a marcha. Big Brother en los últimos 700, adelante Martini Dulce, medio cuerpo de ventaja, lo sigue por fuera. El Moicano a la cabeza, corre Coimbra Plick, tres cuartos de cuerpo por fuera. Dow Jones, medio cuerpo, corre Wildcat, al pescuezo adentro Joe Federer, tres cuerpos, viene corriendo por fuera. El número 2, Mina Gerais, tres cuartos de cuerpo abierto. Está ubicado, doble black, cuerpo y cuarto, viene corriendo. Inolvidable, comienzan a volcar el codo los de la quinta. Ya están en la recta final, 300 para el disco, adelante Martini Dulce, tres cuartos de cuerpo. Lo sigue Coimbra Plick por fuera, viene corriendo el 7. Wildcat abierta, está ubicada el 2, Mina Gerais en los últimos 120, vienen peleando. Adentro Martini Dulce, por fuera corre Wildcat en el medio, Coimbra Plick en los últimos 30 metros. El 7, Wildcat, tres cuartos de cuerpo, gana la quinta y cruzaron el disco. ¡Ahh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.